La posibilidad de una consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes. El mandatario expuso que la consulta será para someter a juicio a los exmandatarios del periodo neoliberal y para que el pueblo sea quien decida que se someta a juicio a los expresidentes de México, del periodo neoliberal Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Que sea el pueblo quien tenga la última palabra. A sí mismo, reiteró, que será la ciudadanía quien considere cuál de los expresidentes cometió un delito para ser así ser enjuiciado. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña Nieto por corrupción. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO. Desde Monterrey sin embargo, López Obrador señaló que está a la espera de la reforma al artículo 35 de la Constitución. Para que las consultas sean vinculatorias y permitir a los ciudadanos solicitar consultas en diversos temas al gobierno. Pero no, soy partidario de enjuiciar expresidentes, sino al régimen. No habrá chivos expiatorios finalmente, señaló que si esto se lleva a cabo. Sería una manera más de combatir a la corrupción, pero sin empantanarnos.